Esta canosa que es un pinche orate, lo digo así, me vale más el que le guste, no le gusta, canosa es un pobre pendejo, ¿cómo es posible que alguien vaya a pensar que este pinche narco pendejo va a ser el, va a ser el, ¿cómo se llama? el monarca, el indecis, el loco viene a enseñar cosas inteligentes, ahora resulta que el indecis loco, ¿y qué son los locos? Todos los locos quieren ser monarcas, quieren ser dictadores, quieren dominar al mundo, han visto las reglas que dijo el pendejo este de Canosa, y que era lo que iba a poner a la gente a trabajar y cómo, peor que un pinche dictador, el peor dictador, ¿no han escuchado a mi Dios? Yo acá no se lo sigo desde tiempo, yo acá más, claro, lo conocí cuando era un carabito que parecía neto, que me gustó, se le pongo de vacío, pobre idiota, es un animal, toda vida, no sabe nada, está enferma, ni siquiera de su cuerpo, incluso sale en la fruta de la sociedad de todas las pirámides, la pirámide de Keos es macita, ahora sale en cuerpo con la parte de que hay magalería de mamá, lo que han enseñado es mentira, y las pruebas son mentiras, y lo que yo he dicho, yo, y le voy a hablar, y lo que yo he dicho, según, lo que yo he dicho, es que me pregunto, para que todos ustedes lo vean, no, para que todo el mundo, no es diagrafo, una fotografía, una filmación de la persona de todo el mundo, pero no quieren porque, lo digo así, nada más, es que le gusta, no le gustó la mente, Canosa es un pobre pendejo, ¿cómo es posible que alguien vaya a pensar que este pincenazo pendejo, va a ser el, va a ser el, ¿cómo se llama? el monarca, es un imbécil, pues no que viene a enseñar cosas inteligentes, ahora resulta que el imbécil loco, porque ¿qué son los locos? Todos los locos quieren ser monarcas, quieren ser dictadores, quieren dominar al mundo, ¿han visto las reglas que dijo el pendejo este de Canosa? Que que era lo que iba a poner a la gente a trabajar, ¿y cómo? Peor que un pinche dictador, que el... Y entonces, si tú haces un monstruo, es que no nos sorprende el día de mañana, que el monstruo muerda a varias veces, o haga un desmadre, sino que todos estamos vinculados con todo, el que estemos reunidos aquí no es diagrafo, el que pasen cingaderas no es diagrafo, el que usted lo quita este mi coquita y se meta aquí no es diagrafo, el que quita Canosa, que es un pinche orate, lo digo así, me va a animar si le gusta o no le gusta, Canosa es un pobre pendejo, ¿cómo es posible que alguien vaya a pensar que ese pinche naco pendejo va a ser el... va a ser el... ¿cómo se llama? El monarca, que es un imbécil, pues no que viene a enseñar cosas inteligentes, ahora resulta que el imbécil loco, porque ¿qué son los locos? Todos los locos quieren ser monarcas, quieren ser dictadores, quieren dominar al mundo, han visto las reglas que dijo el pendejo este de Canosa, que que era lo que iba a poner a la gente a trabajar y cómo, peor que un pinche dictador... Good morning, ladies and gentlemen, my name is Alberto Canosa, I am an research, I live in Germany, while I am Spanish. Lo que voy diciendo, se van cumpliendo cada vez más gente, que ha visto mis vídeos y mis artículos, al principio dudaba de si esto podía ser real, y ya ven que es real. Ahora, uno de los acontecimientos más grandiosos que está sucediendo en la actualidad, es, como dije ya en otras ocasiones, que la libertad de la humanidad se acerca, en el espacio, ahora, en un de los satélites chinos más modernos en la actualidad, en el mundo entero, están filmando y viendo, que efectivamente, se acerca a la Tierra, un supuesto cometa artificial, que le han puesto el nombre, I-Sung, y que este cometa artificial, y lo han filmado ya, va acompañado de dos naves gigantescas artificiales, naves nodrizas, que efectivamente, este cometa artificial, que se dirige directo a la Tierra, tiene una longitud, aproximadamente, de 6 kilómetros, y las naves nodrizas, que le acompañan, aproximadamente, de una longitud de 640 metros, tan grandes, como la antena más grande de la Tierra, que es la que hay en el Japón, que le tiene el nombre, Skid Tree, todo esto que está sucediendo, es prueba evidente, vez tras vez, que lo que yo he predicho, se va cumpliendo, vez tras vez, ya la gente, que ve mis vídeos, mis programas, va teniendo más fe, y confianza, en que lo que voy diciendo, se cumple, porque, como he dicho, la expulsión de los extraterrestres de la Tierra, la libertad de la humanidad, y en la eliminación, de los monstruos, que han traído a la Tierra, guerras, asesinatos, violaciones de niños, satanismo puro, religiones falsas, que han confrontado a la humanidad, a través de matanzas, nervios de sangre, y la destrucción de Babilonia, la grande, el Vaticano, se aproxima, ya lo van viendo, que es real y literal, ahora pueden comprender, por qué mi voz, está prohibida en los medios de comunicación, bienvenido, señoras y señores, mi nombre es Alberto Canosa, soy de la investigación, mi vida en Alemania, mientras que soy de la España, soy de la España, y el Vaticano, también sería el tema del proceso, y el Bruno Canosa,